Y miren, hay ocho alimentos para que usted ponga mucha atención, usted en casa, su familia, su esposo, sus hijos, la abuelita, todos, usted, cuídese también. Bueno, vamos a hablar de ocho alimentos que usted no debe de consumir antes de irse, miren, a la camita. Vamos a verlos. Las cenas ligeras son la mejor opción para cuidar la alimentación, evitar aumentar de peso de forma rápida y conseguir disfrutar de un descanso más placentero. Pero, ¿sabes qué alimentos es preferible evitar antes de ir a la cama? Es importante identificarlos para por un lado mantener la línea y no ganar volumen y por otro para no inferir en la calidad del sueño, pues hay ciertos ingredientes que pueden hacer las digestiones muy pesadas y dificultar nuestro descanso diario. Carne roja. Comer carne roja de vez en cuando es aconsejable debido a las grandes cantidades de proteína y hierro que le aporta a nuestro organismo, pero conviene evitarla por la noche antes de ir a dormir. La razón es demasiado pesada y complicada de digerir, por lo que todo el sistema digestivo tendrá que encargarse de procesarla y la gran sensación de llanura complicará el sueño y el buen descanso. Pasta. Si no quieres ganar unos kilitos, la pasta es uno de los alimentos que más debes evitar antes de ir a dormir. Piensa que un plato de macarrones o espaguetis supone un gran aporte de carbohidratos, los cuales no quemarás durante la noche y se convertirán en grasa al no realizar ningún tipo de actividad física. Pisa. 10 o 15 minutos al horno son suficientes para tener lista una deliciosa y sabrosa pizza sobre la mesa. Y aunque se trata de una de las cenas rápidas más populares, debemos saber que no conviene comerla antes de irnos a la cama. Se trata de una comida muy grasa y poco ligera que nuestro sistema digestivo le costará muchísimo procesar, pero además contiene ingredientes con elevados niveles de acidez como el tomate, que aumentan las posibilidades de tener problemas de ardores estomacales en las horas siguientes. Lechuga. Aunque pueda sorprendernos, la lechuga, a pesar de ser un alimento saludable y repleto de nutrientes, no es una buena opción para consumirlo por la noche. Contiene altas cantidades de fibra insoluble que requieren de un proceso de digestión bastante largo, ya que deben fermentar en el estómago. Y no solo esto, también aumenta el riesgo de tener gases intestinales, hinchazón y eructos. Cereales con leche. Son muchos los que creen que un tazón de cereales con leche es una cena ligera ideal para tomarla en la noche, justo antes de acostarse. Y nada más lejos de la realidad, es una preparación con muchísimos azúcares y carbohidratos, que al relajarnos y no movernos, se transformarán en grasa rápidamente. Además, la leche al contener lactosa puede ocasionar problemas digestivos que dificulten el sueño. Te invitamos a acudir a un médico en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar.